Tienen su lápiz, su borrador. Empezamos a resolver este ejercicio. No se olviden, aplicamos todas las propiedades que hemos visto en la clase anterior. La propiedad de exponente negativo, exponente cero, exponente uno, ¿no? ¿Qué pasa con la base? A ver, chicos, espero sus respuestas. ¿Listo? ¿Todos bien, chicos? A ver, ¿cuándo salió? ¿Cuánto salió en aceptado? María. ¿Recién? ¿Cuánto salió? Uno sobre cuatro. A ver, vamos. A ver, entonces. Ya, entonces ahora vamos a continuar, ¿ya? Analizamos, chicos. Exponente negativo, ¿qué va a pasar con la base? Se invierte, muy bien, se voltea la base. Entonces, de lo que es un cuarto, será cuatro. De nuevo aquí, a ver, ese micrófono, por favor. Ese exponente negativo, ¿qué va a pasar con esta base? Se va a invertir. O sea, ya no va a ser un tercio, sino va a ser tres. Pero el exponente se va a volver positivo. Lo mismo va a suceder con un noveno. Un noveno se va a invertir, ¿sí? Se va a voltear por el exponente negativo. Entonces, será nueve a la uno, ¿ya? Al momento que se invierte el exponente, ¿qué va a pasar con el exponente? Se vuelve positivo, ¿bien? Un cuarto se invirtió, cuatro, y el exponente se volvió positivo. Un tercio se invierte, y el exponente se vuelve positivo. Un noveno se invierte, y el exponente se vuelve positivo. ¿Ya? Entonces, cuatro por cuatro, dieciséis. Por cuatro, sesenta y cuatro. Más, tres por tres, nueve. Más, nueve a la uno, nueve. Entonces, tenemos como resultado de esa operación, ochenta y dos. Si a ustedes también les ha salido ochenta y dos, muy bien, chicos. Se ponen un check y ya está. Listo, muy bien. A ver. A ver, ¿quién lo resuelve? Y me dice la respuesta. A ver, espero un minuto. A ver, algo rápido, porque solamente es aplicación de propiedades. A ver, revisamos, chicos. ¿Tiene un minuto para dar solución al ejercicio? A ver, vamos a ver. Sí, dime. ¿Cuánto te salió? Me dice, dime que lo salió. ¿Cero? Aló, ¿cuánto te salió? Gesiel, ¿me dices? Seis. Seis, a Gesiel le salió seis. ¿Quién más? A ver. ¿Quién más? ¿Cuánto te salió? ¿Cien? A María. María te salió cien. Ismael me dice que le salió siete. A ver. Ismael salió siete y a María le salió cien. A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver si es verdad. Entonces, exponente negativo, el dos tercios se voltea. Entonces será tres medios. Exponente negativo, el dos se invierte. Entonces será un medio. Y aquí será uno, porque el exponente es cero. Entonces, ahí está. Ahí está. Entonces tengo acá, fracciones homogéneas, ¿sí? Fracciones homogéneas. Sumo los numeradores. Tres más uno, cuatro. Cuatro medios. Entonces, cuatro medios menos uno. Cuatro entre dos, ¿cuánto es? Dos. Dos menos uno. ¿Cuánto es? Uno. Y la respuesta, nadie. ¿Qué pasó? Es decir, me dijo seis. Ismael me dijo siete. María me dijo cien. A ver, ¿dónde está el error? A ver, ¿dónde está el error? Cuando el exponente es negativo, invierto esta base. Voy a voltear la base. ¿Ya? Voy a voltear. Entonces, si yo volteo la base, si yo volteo la base, me va a quedar tres medios. ¿Sí? Me va a quedar tres medios. A la uno. Como es uno, ya no lo he colocado. Está ahí sobreentendido. Este número dos está a la menos uno. Entonces, lo voy a invertir. Acá abajo está su denominador invisible uno. Entonces, el uno sube y el dos baja. Ya lo invertí y el exponente se volvió positivo, que tampoco lo he puesto porque está sobreentendido. Menos todo número elevado a la cero es uno. Ya está. Entonces, estas dos fracciones son homogéneas. Entonces, escribo el mismo denominador y sumo. Tres más uno, cuatro. Cuatro menos uno. Perdón, cuatro medios. Menos uno. Pero cuatro entre dos es dos. Dos menos uno es... Dos menos uno es uno. Ya está. ¿Sí, chicos? Entonces, a ver, el siguiente ejercicio yo sé que lo van a hacer mejor. ¿Ya? A ver, calcula este ejercicio. A ver, rapidito. A ver quién lo hace. Yo voy a tenerlo presente. Menos dieciocho. A ver, asume y me dice que le salió dieciocho. Menos dieciocho. Menos dieciocho, ya. Asume y menos dieciocho. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, ¿cuánto salió Ángela? ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Larisa, ¿cuánto te salió? Ángela. Asume y me dijo menos dieciocho. ¿Recién? María, ¿cuánto salió? Dieciocho. Cinco. Ángela, ¿no? Sí. Ángela, dieciocho. ¿Cuánto te salió Ángela? Todavía no lo saco. Ya, a ver, sácalo, sácalo, a ver. A ver, me dice Ismael, me dice que le ha salido menos dieciocho. A ver, menos dieciocho. ¿Cuánto te salió? ¿Cuánto sale acá? ¿Ah? ¿Cuánto sale acá? No sé. Ya. ¿Qué? ¿Qué? No, perdón. Se desniche. Ángela, pura Ángela. ¿Ya? ¿Ya? Ya, a ver, continuamos entonces. A ver, Ángela. A ver, dice menos 8, me están preguntando. No sé por qué, pero a mí me salen menos 20. Ya, a ver, ¿quién me habló? Me habló Ángela, ¿no? No, yo me hice Ailín. Yo no fui. ¿Quién me habló? ¿Ailín? Sí. Ya, Ailín me dice 20. Menos 20, ¿no? Sí, menos. Ya, vamos a ver, ya vamos a ver la resolución. No se preocupen, si es que se han equivocado, normal. Se corrigen el error y a la próxima ya no se equivocan, ¿sí? Todos nos equivocamos alguna vez. No tengan miedo de equivocarse, ¿ya chicos? Vamos a continuar entonces. 15 a la 0 es 1. Menos 21 a la 0 es 1. Ahora, menos 2 al cubo es 8, más menos 12 a la 1 es menos 12, ¿sí? Sí, ahí está. Ah, a ver, 8. Aquí está mal, ¿sí o no? A ver, ¿quién me dice dónde está un error acá? En el libro. En el libro no, acá está ahí un error. ¿Acá cuánto es? Aquí es... Menos, es el 1. Muy bien, menos 12, ¿no es cierto? Menos 12. Sí, menos. Entonces, acá también es menos 12. Ajá. 12, muy bien, vamos corrigiendo. Y aquí tendría menos 6. Profesora, me sale menos 20. Menos 12. A ver, vamos a mirar, acá estamos resolviendo el ejercicio, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sale el resultado? ¿Sale? ¿Sale? Menos... 5, pero acá no hay 5. Menos 18, ¿sí o no? No, menos 18. Ahí está, menos 18. Entonces, ahora marcamos nuestra respuesta. Marcamos nuestra respuesta. ¿Quién se le va a dar a 0? ¿Ya? ¿Euner? 0. Muy bien, entonces ahora... ¿Euner? ¿Quién se le va a dar a 0 cuánto es? Muy bien, entonces... ¿Por qué la profe lo pone así? A ver, ¿está bien, chicos? ¿Cuánto es? Elevado a la 1 es... No, 5 elevado a la 1 es 1. Lo de elevado al 0 es 1. Ah, ya. ¿Está bien, chicos? ¿Cuánto sale entonces? Menos 18. ¿Sale? Menos 18. 8. Muy bien, menos 18. Sí, solamente 18. Muy bien, a ver. Ismael, Ismael, Azumi, María y todos los que han obtenido menos 18, muy bien. Les voy a considerar ahí unos puntos de más, ¿ya? Unos puntos más. Muy bien, a ver, un ejercicio más. A ver, este de aquí. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Menos 2? Menos 2. A ver, ¿quién me habló? Azumi y yo. Azumi, a ver, Azumi. ¿Profesora? Sí, Ángela, dime. Me sale menos 1. Ya, Ángela menos 1. Vamos a mirar, a ver. ¿Quién es 2? A ver, ¿quién más, chicos? A ver, Azumi menos 2, Ángela menos 1. ¿Quién tendrá la razón? Pero sabemos que la matemática es exacta, ¿no? ¿Alguien más, chicos? A ver, ¿qué me dice Ismael? ¿Qué me dice Chiara? A ver, Chiara, ¿cuánto salió? María. Gesiel, ¿cuánto salió? A ver, Ismael me dice, ¿cuánto me dice Ismael? Mi sale menos 2. Eso me dijo Ismael, ¿no? ¿Quién me dice menos 2? Larisa. Mi sale menos 2. María. María me dice menos 2. A ver, vamos a mirar, si es verdad. Larisa también me dice menos 2, ¿no? A ver, vamos a mirar. ¿Cómo es la respuesta? Vamos a mirar. A ver. A ver. 16 más, ¿cuánto es menos 25 por 0? Es 0, ¿no es cierto? Es 0, acá está. Ahora, menos, más, perdón. Menos 9 por 1, menos 9. Más, por menos, menos. 8 por 1, 8. Ya está. Entonces, los que han estado yendo así, está muy bien, ¿no es cierto? 16 menos 0, 16, menos 9, menos 8. Entonces, 16 menos 9, 7. 7 menos 8, menos 1. Muy bien. Entonces, ¿cómo han obtenido su respuesta? Ahí está, perfecto. Profesora, mi nota. Ángela, muy bien, Ángela, tiene su nota. Vamos a ponerle ahí un punto más, Ángela, en la clase del día de hoy. Ya, muy bien, Ángela. Entonces, ahí tenemos nuestra respuesta. ¿Ya? A ver, un ejercicio más. Un ejercicio más, a ver. 42, menos 42 a la 0, menos, a ver, rapidito chicos. Un minuto, ¿quién lo hace? A ver. A ver. Un ejercicio más, a ver. A ver, chicos, ¿cuánto salió? A ver, me dice. 2. ¿Menos 2? Profesora. Ya, dime, a ver. Dale, menos 4. Ya, Ángela me dice menos 4. A ver, ¿quién más? ¿Alguien me dice alguna respuesta diferente de Ángela? Ya, a ver, vamos entonces a pensar. Vamos a resolverlo, ¿ya? Miren, ¿ah? Menos 42 a la 0, 1. Menos 9 a la 1, menos 9. Más 8 a la 0, 1. Más 13 menos 8, 5. 5 a la 1, 5. Entonces, por ahí estamos así, ¿no es cierto? 5. Ahora, 1 menos 9, menos 8, más 1, más 5. Menos 8, más 1, menos 7. Menos 7 más 2, ¿cuánto es? Menos 2. Y ahí está nuestra respuesta. Menos 2. Ahora, marco mi respuesta. Menos 2, chicos. Si nos hemos equivocado, corregimos. ¿Sí? Hay que tener en cuenta bastante los signos, ¿ya? Los signos y los exponentes. Bien, a ver. Todavía tenemos tiempo. Uno más. A ver, el 4. 1. Bueno, 4. ¿Cuánto sale? Bueno, 4. A ver, Azumi. Azumi me dice menos 4. ¿Quién más? Menos 4. Eric. Eric. A ver, Eric, me dice menos 4. A ver. Menos 5, profe. A ver, Ángela. Menos 5. A ver, vamos a mirar ahora la resolución. A ver, chicos. Toma. A ver. 13 a la 0, 1. Más. Menos 15 a la 0, 1. Menos 15 a la 1, menos 15. Más. Menos 22. A ver, ahí está. ¿Sí? Entonces, los signos cuando se juntan, habíamos dicho que lo vamos a multiplicar. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Entonces, ahí voy a tener 1 más 1, 2. Menos por menos, más 15. Más por menos, menos 22. ¿Ya? Entonces, 17, 2 más 15, 17, menos 22. Sale menos 5. Muy bien. A ver, Ángela. Muy bien. Aplausos, Ángela, porque lo ha, ha tenido la respuesta correcta. ¿No es cierto, chicos? Muy bien. A ver, uno más, el 5. A ver. Ángela, ya van dos puntos, ¿no? A ver. ¿Quién más? ¿Quién más va a obtener puntitos? Va sumando puntitos en su clase. Gracias. 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 Y a ver, chicos, a ver, nos apuramos. A ver, a ver, Azumi. Azumi me dice menos seis. A ver, ¿quién más? Me da una respuesta. Menos seis. ¿Quién? Gesiel. A mí me sale siete. A ver, María. María me dice siete. A ver, ¿por qué tantas respuestas diferentes? ¿Dónde estaremos cometiendo errores? ¿Dónde? A ver. ¿Dónde estaremos equivocándonos? Ismael dice menos seis, ¿no? Ismael me dice menos seis. Sí, y menos seis. ¿Sí? ¿Quién me habló? Gesiel. Gesiel me dijo menos seis, ¿no? Ya, a ver. Vamos a resolver. Ya, a ver, vamos a resolver, ¿ya? Chicos, no nos olvidamos. Menos siete, profesora. Ángela, Ángela. Ya, Ángela menos siete. A ver, vamos a mirar, ¿ya? No nos olvidamos, chicos, que la matemática es exacta. Aquí en la China siempre me va a dar el mismo resultado para un ejercicio. Chicos, para un mismo ejercicio me da el mismo resultado por cualquier procedimiento. Siempre tengo que aplicar bien las propiedades y las fórmulas y el resultado va a ser el mismo. No importa la estrategia que apliquen, pero el resultado tiene que ser el mismo. A ver, vamos a mirar. Menos veinticinco, perdón, veinticinco menos setenta y dos a la cero, uno. Trece menos dieciocho, menos quince a la uno, menos quince, menos. Cinco menos doce, menos siete a la uno, menos siete. Ahora, estos signos se han juntado. Más por menos, menos. Menos por menos, más. Entonces, ¿ahí qué tengo? Más por menos, menos. Menos por menos, más. Uno menos quince, menos catorce. Menos catorce, más siete, menos siete. Y tengo mi respuesta. Menos siete. Me dijo Ángela. ¡Muy bien, Ángela! Tienes un punto más. Más uno. Y Ángela va acumulando tres puntos, chicos. ¿Sí? Entonces, hay que tener bastante cuidado al momento de que aplico las propiedades. ¿Sí? Cuando es cero, el resultado es uno. Y cuando es uno, es el mismo número. ¿Ya, chicos? A ver, tenemos tiempo todavía unos minutitos. A ver, otro ejercicio más. ¿Ya? 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 Menos uno. A ver, Eric, me dice menos uno. A ver, Eric, me dijo menos uno. Cero, profe. A ver, Ángela, me dice cero. A ver, vamos a ver si es que es verdad. Me sale cero. Ángela, ¿no? Ángela dice cero, ¿ya? Sí. María, María también sale cero. Sí. Ya, María. Cero. Yo, me dice cero. A ver, vamos. Ya, más o menos estamos teniendo ya respuestas parecidas, ¿no? Eric también me dice cero. Cero. ¿Cambiaste, Eric? ¿Lo corregiste? Ah, ya. Eric también me dice cero. A ver. Sí, cero. Gesiel, cero, ¿ya? Sí, cero. Sí, cero. Gesiel me dice cero. Ya, a ver, vamos a mirar, ¿ya? Cero es cero. A ver, vamos a ver, ¿ah? Menos cinco a la uno, menos cinco, menos. Menos tres a la uno, menos tres. Ahora esta suma no la realizo porque es a la cero. Este número, la cero, uno. Aquí tampoco no realizo, no resuelvo. Porque todo lo que esté en el paréntesis está elevado a la cero. Y todo eso es uno. Bueno, entonces, ahí está. ¿Sí? Ya han juntado aquí dos signos, menos por menos, más. Entonces, eso es lo que yo voy a resolver. Menos por menos, más. Más. No, no. Menos por menos, más. Entonces, voy a tener así. ¿No es cierto? Ahora, resuelvo. Menos cinco, más tres, menos dos. Sí, sí. Menos dos, más uno, más uno, cero. Muy bien. Sí, sale cero. Muy bien. Ahora, todos los que están participando de la clase, les voy a poner un punto más a todititos. Muy bien, Ángela, te felicito. Eric, Ángela, María. Muy bien, Gesiel. Muy bien, Johan. Todos los que han obtenido cero. Muy bien, chicos. ¿Ven? Ya estamos mejorando. A ver, uno más hasta que nos alcance el tiempo. El número siete. Ten su librito, chicos. Y hoy día vas a cambiar de manía cuadrada. Ya no va a ser círculo. Sesenta y seis. Se salió el resultado. ¿Por qué? ¿Quién lo hizo? A ver. Ya lo han mirado, pues. Bueno. ¿Cuánto salió? Sesenta y seis. Eric. Ya, Eric. Bien observador, Eric. ¿Tienes el procedimiento, Eric? ¿Sí? No. A ver, Eric. Vamos. Te voy a preguntar. A ver, Eric. Un séptimo a la menos dos. ¿Cuánto es? Eric. Sí, miss. ¿Cuánto es un séptimo a la menos dos? No tengo resultado. No tiene resultado. Pero, Eric. Cuando un número está elevado a un exponente, cuando un número está elevado a un exponente negativo, esto vas a invertir. O sea, será siete al cuadrado, ¿no es cierto? Menos un octavo. Muy bien, cuarenta y nueve. ¿No es cierto? Cuarenta y nueve. Ahora, a ver, me están dando resultados. A ver, ¿qué me dicen? A ver. Cuarenta y nueve menos sesenta y cuatro. Ismael, ¿cuánto me dice que le sale? Más ochenta y uno. Más ochenta y uno, me dice Ismael. Ya te dije que le sale. Eric. A ver. ¿Quién me dice sesenta y cuatro? ¿Quién me dijo sesenta y cuatro? A mí, yo. Es cuarenta y nueve menos sesenta y cuatro más ochenta y uno. Ah, Eric, me estás dando el proceso. Allá, el proceso ya. Cuarenta y nueve más sesenta y cuatro más. Muy bien, Eric. A ver, resuélvelo. ¿Cuánto sale? Ciento tres más ochenta y uno. A ver, a ver, si es verdad. A ver, Johan. Ahí está. ¿No es cierto? Cuarenta y nueve menos sesenta y cuatro. Eric, mira. Este menos, te estás olvidando, Eric. Este menos de acá, tú lo has sumado y no es suma. Ahí está. Es menos sesenta y cuatro. Un noveno al cuadrado es nueve al cuadrado ochenta y uno. Entonces, ¿cuánto sale el resultado? Sesenta y seis. Sesenta y seis. No hay que equivocarnos, chicos. En este caso, miren, aquí estaba el signo menos y tenía que colocar aquí ese menos. ¿Ya? No es que lo voy a invertir y lo voy a sumar. No. Tengo que respetar. Este signo menos tengo que colocarlo aquí. Y este más también ahí. ¿Ya? Ahora, cuando se juntan dos signos, ahí sí lo voy a multiplicar. Bien, chicos, se nos acaba el tiempo. Este ejercicio lo voy a resolver yo, ¿ya? A ver, miren acá. Un quinto a la menos tres. Como es exponente negativo, esta base se va a invertir. Entonces, será cinco al cubo menos, este exponente es, perdón, esta base está elevada al menos tres, negativo. Entonces, lo invierto. Será cuatro al cubo menos un tercio a la menos cuatro. También lo invierto porque el exponente es negativo. Tres a la cuatro, tres a la cuarta. ¿Sí? Entonces, resolviendo, ¿qué me va a quedar? A ver. Ahí está, cinco al cubo menos cuatro al cubo menos tres a la cuarta. Cinco por cinco por cinco, ciento veinticinco. Menos tres, cuatro por cuatro, por cuatro, sesenta y cuatro. Menos tres por tres, nueve por tres, por tres, ochenta y uno. Y ahí está. Y ese resultado sale menos veinte. Y marco mi respuesta. ¿Ya, chicos? A ver. Ya nos queda un poquito de tiempo, nos quedan creo que dos minutos. Sí, Eric, dime, te escucho. No, 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 no. A ver, ¿quién resuelve el nueve? ¿Quién resuelve el nueve? Le pongo cinco puntos. A ver, chicos. ¡Ah! ¡Yé, qué! ¡Yé, qué! ¡No, no! ¡No, no vuelve el nueve! ¡No, no, no! ¡No me ves un movimiento! ¡No, no! No, no, no. ¿No quieres ediyorum? Mis, me sale 5 A ver, María María me dice que me sale 5 5 María me dice 5 5 A ver, ¿quién más? 5 Asumi 5 Gesiel, ¿cuánto me dice Gesiel? 5, Mis A ver, Gesiel, te puedo preguntar, ¿ya? ¿Sí? Yo sé, yo sé Y a ver, Gesiel Eric me dice 5 Todos me han dicho 5 Y a ver, todos dicen 5, a ver A ver, vamos a mirar, ¿ya? Este exponente negativo Hace que toda esta base se invierta O sea, el 1 medio a la menos 1 Más un tercio a la menos 1 Va a subir al numerador ¿Sí? Entonces voy a tener así ¿Sí? Ya la invertí Ahora, a cada fracción A esta fracción También tengo que invertirla Porque este exponente es negativo ¿Sí? Entonces acá va a ser 2 Y aquí va a ser 3 2 más 3 2 más 3 5 A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? 3 minutos A ver El 10 ¿Quién lo desarrolla? A ver el 10 7 7 7 7 Eric, 7 Eric, 7 Asumi, 7 María, ¿cuánto dice María? 7, creo Ángela Ángela, dice 7 Creo ¿Por qué Ángela? Yo tampoco Voy a confirmarlo A ver A ver Eric me dice 7 No, no me sale todavía Ismael me dice 7 Todos me dicen 7 Pero a ver Voy a preguntar ¿Puedo preguntar? ¿Sí? A ver Este exponente Que está aquí arribita El menos 1 Afecta todo lo que está En el corchete Entonces Este número Todo este número De acá abajo Estas fracciones Van a subir al numerador Porque lo voy a invertir Ahí está Menos 18 ¿Sí? Ahora Como también me dice Que es negativo Estos números Van a subir El 2 a la 1 5 a la 1 Entonces voy a tener 2 más 5 Menos 18 Entonces 2 más 5 Menos 18 ¿Cuánto es? 7 menos 18 Menos 11 Y la respuesta No está ahí En la alternativa ¿No? ¿Es que sabe por qué Le salió 7? Porque no le han restado Este 18 No le han restado Este 18 Tenían que restarle Al 18 ¿Ya? ¿Qué pareció? Muy bien chicos Nos queda poquitísimo tiempo A mí no me salía La resta Así que no puedo decir nada Claro Ahí está Miren Ahí está la resolución Para que Lo vamos a dejar Ahí en el video Para que ustedes Lo puedan ir viendo ¿Ya? Bien chicos Entonces Menos 11 Tengo clases Con otro salón Profe Menos 11 Pero ya lo dijo Ahora Ahora chicos Les dejo la tareita Es lo que continúa Este ejercicio También está resuelto Aquí Ya ustedes lo chequean Si tienen dudas No se olviden Y me van a enviar Y me van a enviar La tarea ¿Ya? La tareita Me la van a enviar Al whatsapp del grupo O al whatsapp personal ¿Ya? No se olviden Al whatsapp del grupo O a mi whatsapp personal Me la envían ¿Ya chicos? Entonces Yo me estoy despidiendo De ustedes Hasta la siguiente clase No se olviden Mandarme la tareita ¿Ya chicos? Ella sola No se olviden